Buenos días, aquí dice matrimonio en la adolescencia. ¿Qué es el matrimonio en la adolescencia? Es la unión de una pareja en una edad temprana, como también esa unión no está permitida entre la ley. Como bien ya decíamos hace rato, de que la ley no permite a los chicos cantarse a los 16 o 17 años, pero lamentablemente, como dijo Sandra, de que ahorita no se puede el matrimonio, entonces se están uniendo, y en las aldeas se mira mucho este caso. Es muy lamentable porque no tienen esa información y tienen conocimiento ellos mismos a cuáles son las consecuencias que traen la vida de ellos, ¿verdad? Ahí se limitan ellos mismos y esa es la conclusión. La compañera dice que nosotros, este, este tema es muy bonito, porque dice que nosotros hicimos unas entrevistas aquí del Centro de Salud y me dije yo en varios adolescentes o adolescentes que estaban con sus bebés y yo me quedé admirada, ¿verdad? Porque dije yo, ay, no, dije yo, ¿y cuántos años tendrán? Les voy a preguntar y una me respondió 15 y la otra me respondió 16. Entonces pregunté que si me permiten hacerles unas entrevistas que nos sirven para una auditoría social, y los dijeron que me dijeron de que... Y las señoritas están como que con miedo ahí con sus bebés, pero bien bonitas se miraban también, como que fueran sus muñecas que llevaban, ¿verdad? Es de admirarlo, pues, que fueran muñecas, pero en el semblante se vio de que ellas están... mucha debilidad, pues, tenían ellas, dije yo, ay, no. Y vengo y yo le pregunto a ellas, ¿verdad? Y le dice, ay, ¿qué amo, mamá? Le dice, todavía van preguntando a la mamá y ahí va la comadrona, la mamá, la tía, la suegra y el esposo, pero chiquitines se miran así y como que ellos están con miedo todavía, ¿verdad? Porque me imagino de que, ¿qué nos van a hacer? ¿Qué van nuestras cosas? ¿Qué van a hacer o qué nos van a decir? Y ya no nos dieron la información porque la comadrona le dijo que no, que por favor, ¿no? Que no se dejaron de entrevistarse. Entonces ahí pasa por la adolescencia que todavía van con el permiso de los papás. Ya la edad aquí... Vimos otras edades y más fácil trabajar con ellas porque ellos van con su decisión, ellos dieron nuestra información y todo, pero sí tienen muchas consecuencias. Al igual también dijimos de que el diálogo es muy importante para la adolescencia porque le digo yo, y mi hija... Eso le estaba comentando yo a mi hija, veníamos en el... Entonces le digo yo, mi hija le digo yo, y vi a una familia que ya van con dos, tres nueras y son hijos menores que los míos. Le digo yo, ¿y por qué conmigo? ¿Por qué solo una nuera tengo yo? Pues le digo yo, y mis hijos ni piensan casarse. Entonces le digo yo, ellos ya asumen esa responsabilidad. Ya vio con el primer hijo de que muy temprana edad se casó, a los 21 años se casó el primer hijo. Y ellos pues de que miran eso y dicen mis hijos, ay mamá, qué responsabilidad ya casarse. Mire, 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 cómo están mis hermanos. Mi hermano dice entonces eso también, de que les ayuda bastante, ven las responsabilidades, los hijos y el diálogo que es muy importante, se les habla de que es un compromiso muy grande asumirse para casarse, ¿verdad? Y solamente. Ahí están los otros compañeros. Pues aquí, compañeras, aquí como la sorpresa pues, hay facilidades, son bastantes y como que el gasto no los hay. Por eso se les viene a la mente que mejor me voy, como que la pobreza le hace que se juntan, se casan, pero eso es la pobreza de que le hacen eso. A veces la orientación como madre tiene que orientar a su hija, tiene que tener disciplina, qué hora se va, a dónde va y dónde viene. Tomás una madre, tiene que dar disciplina a sus hijas para que no suceda esto lo que estamos viendo ahorita. También está la desintegración familiar, porque se dan muchas las uniones tempranas, porque en las familias, el papá toma mucho, o mira mucha violencia en su hogar, también porque son muchos hermanos, ¿verdad? Entonces es como que decir, por ejemplo, que tengan, que hayan 12, 13 hermanos, entonces decir, bueno, ya me voy, ¿verdad? Porque hay mucha pobreza. Entonces, esas también, esas son las consecuencias del matrimonio en adolescente, ¿verdad? Entonces, esas son, y también de que, por ejemplo, no tienen la información, porque quizás en su adolescencia piensan que simplemente se casan, pero en ningún momento se les cruza por la mente que en eso también tienen embarazo. Y ahí se dan también los embarazos no deseados, porque ellos nunca se imaginan eso. Ahí está. Gracias.